Juegos de Mesa 221B Con Javi y Marta ¿Estamos? Hola y gracias por venir al 221B Hijos míos, ¿qué tal? Aquí estamos para jugar a la fortaleza de Egram Un juego de Sun and Paper Games y Mailman Games ¿Vale? Siempre le damos a like, suscribiros al canal Compartidlo con todo el mundo Dame un mes que tengo que poner esto Aquí está el botón para esto Aquí está el botón para esto otro ¿Vale? Suscribiros al canal Las cosas bonitas de la vida Y por supuesto, los mecenas del 221B Que vamos a sortear El Dungeon Pets de Devil Iberia El Aliens de Asmodee Y la caja promocional de Arakiri Con componentes para que veáis como quedan Y un 20% en cuarto de juegos Eso si os hacéis Mecenas del 221B ¿Vale? Me he puesto el botón, lo pongo ahora, los pichurris Eso es el sorteo que vamos a hacer todos los meses Además de salir en este muro tan bonito Tan bonito, tendréis descuentos en cuarto de juegos Y una tienda muy bonita que está en Madrid En jorgejuan42 O en cuarto de juegos punto es ¿Vale? Y aquí lo tenemos El cisco preparado A ver que se vea todo bien Yo creo que sí Bueno, pues os cuento un poquito Como tengo esto aquí colocado ¿Vale? Y os cuento un poquito ¿De qué va este juego? Pues nada Tendremos que defender la fortaleza de Egra O de Egra Perdón Nos cuentan aquí En el manual una historieta ¿Vale? Con presidentes históricos Si está interesado Pues ahí un poquito de contexto Y como digo Es un juego en solitario Para la preparación de la partida Bueno, pues tenemos diferentes zonas del calvero Donde haremos nuestras acciones Aquí tenemos Un mapa con la fortaleza de Egra Y diferentes zonas Donde podremos ir a recoger suministros Y aquí tenemos pues Una serie de indicadores Que iremos recogiendo A medida que vaya avanzando la partida Y que meteremos en estas bolsas de aquí ¿De qué va el juego? Pues tenemos que sobrevivir Tendremos que jugar Hasta un máximo de 11 rondas Divida en En varias Fases ¿Vale? Movilización que va del turno Del 1 al 3 Primera oleada Que va del 4 al 6 Asedio que va del 7 Del 7 al 8 Y ya resiste Del 7 al 8 Si Es el 1er oleada Y la 2da oleada Del 9 al 10 ¿Vale? Aquí está toda marca ICO ¿Vale? La última resistencia Que está aquí marcada Que aquí ya Tenemos que Que sobrevivir De como buenamente podamos Entonces Nosotros tendremos Una serie de fichas Que son estas de aquí Tendremos unas iniciales Que tendremos soldados Voluntarios Y un oficial ¿Vale? Con estas De aquí ¿Ok? Y las tendremos preparadas Empezamos con 3 soldados 2 voluntarios Y un oficial En la zona de preparado Y con estas podemos hacer Nuestras acciones Tenemos diferentes zonas Tenemos Esta zona de aquí Que es La zona Bueno Sector 0 Que llaman movilización Esto es un talvero De doble cara Que a medida que vayamos Pasando turnos Iremos dando la vuelta Al principio En la fase de movilización Que dura estos 3 primeros turnos Lo que tendremos que hacer Es ir recogiendo suministros Y preparándonos Para los asedios ¿Vale? Intentar sobrevivir Así que en estos primeros Tendremos que ir reparando Nuestras ametralladoras Preparando nuestras defensas Y coger recursos Para intentar sobrevivir Al resto de los días Cuando empiecen los ataques Entonces Tenemos una serie de marcadores En la zona de movilización Tenemos miedo y duda Que empiezan en nivel 3 de miedo Y 1 de duda Y tendremos una serie de localizaciones En las que podemos ir Con nuestros Con nuestras fichas Con nuestros voluntarios Con nuestros soldados El oficial Para hacer las acciones Aquí tendremos En la defensa del muro Que lo utilizaremos A partir De la primera oleada ¿Vale? En toda esta zona de aquí No utilizamos nuestra primera oleada ¿Qué más tenemos por aquí? Fuego de artillería Con el que podemos defendernos Tanto de las patrullas Y la artillería Cuando aparezcan Como de los soldados Cuando vayan apareciendo ¿Vale? En turnos posteriores Tendremos también Una carrera La carrera de suministros Cuando haremos Suministros A estas zonas de aquí Ya tenemos aquí Una zona de suministros ¿Vale? Pero podemos Conseguir más soldados Diferentes elementos Para aumentar la moral De nuestro Del pueblo En fin Diferentes Diferentes suministros Que podremos ir recogiendo Y aquí llevaremos A nuestros soldados Para que vayan recorriendo El mapa Y cogiendo estos suministros Y traerlos de vuelta A la fortaleza Y después tendremos La zona de mantenimiento El que podremos Escavar en la nieve Para encontrar Nuevos objetos Aquí tenemos estas fichas Para encontrar nuevos objetos Reparar ¿Vale? Las zonas de defensa Y la ametralladora Para poder Utilizarla más adelante Al principio Están estropeadas Tendremos que Gastar acciones Para repararla Aumentar nuestra defensa Promocionar Voluntarios Que vayamos obteniendo Y convertirlos En soldados O subir la moral Del pueblo de Aegra ¿Vale? Y todo esto Preparándonos Para los diferentes asedios ¿Cómo se juega esto? Pues este es el drama Del juego ¿Cómo se juega? ¿Vale? Porque dependiendo Si estamos en movilización Si estamos en la primera oleada En el asedio En la segunda oleada Etcétera Irán pasando Cosas diferentes Como habéis visto Este talbero Es de doble cara Y luego también Está la parte impresa Del talbero Iremos modificando A medida que vayamos avanzando Irán sucediendo Diferentes cosas Básicamente Siempre las mismas opciones Pero hay Modificaciones y cosas Que se van añadiendo A poquitos ¿Vale? Que me comentéis por aquí Recordemos Vale, gracias Ramón Entonces Bueno, para la preparación De la partida Hemos colocado Hemos colocado ya Los diferentes tracks Que tenemos Este track de aquí De suministros ¿Vale? Que es el valor Que tienen cada cubo De estos amarillos De suministros Para recuperar soldados Al final de cada ronda Tenemos El valor de defensa inicial Que está en cero El de miedo y duda Que hemos visto antes Que está en tres El miedo y el de duda En uno La moral Que la mantenemos en cero Este es el marcador De turnos El nivel de sospecha Que ir aumentando A medida que vayamos Atravesando las zonas Con patrullas El marcador De climatología Que nos va a hacer Mal difícil Movernos Dependiendo Si ha nevado O hace buen tiempo O tal Por las diferentes zonas Del mapa Y además Provoca Que Que vayan saliendo Pues diferentes fichas ¿Vale? Luego lo vamos viendo A medida que vayamos jugando Y Sobre todo Este track de aquí Que también nos va a marcar El nivel de rendición ¿Vale? Empezamos en Rendición Honorable Y si llegamos A A tope de esto Perderemos la partida Palmamos Si esto llega a tope Y esto sube por Si tenemos los tres Muertos en la morgue Si tenemos los seis Estos de infantería Si tenemos las seis Fichas de infantería Alemán en el mapa ¿Vale? Y perdemos inmediatamente Ese indicador de rendición Ya lo tengo ¿Vale? Pues nada Empezamos La secuencia del juego Es la siguiente Primero hay una fase de evento En la que tenemos que sacar La carta correspondiente Al indicador en el que estemos Al momento en el que estemos Que es en la fase de movilización ¿Vale? Así que cogemos cartas Que tengan Movilización ¿Ok? Después vendrá la fase de mañana Si tuviéramos Nuestros soldados Y nuestros discos de defensa Exhaustos Tendremos que gastar O bien bajar la moral O bien utilizar Suministros Para recuperarlos ¿Vale? Para poder jugarlos En el siguiente turno Y después Los que tengamos recuperados Ahora mismo tenemos todos Los tendremos que ir colocando Durante la fase de día En las diferentes zonas Hay zonas que te piden llevar Pues Es que no lo vais a ver en cámara Pero bueno Aquí viene indicado Nos piden llevar Dos De estos discos Para poder realizar la acción Hay otros Que te piden Por ejemplo En este llevar dos Pero si llevas al oficial Este cuenta como dos ¿Vale? Que viene aquí indicado Con lo cual si llevo Estos dos discos aquí Haría una acción de negociar Y si llevo al oficial Haría otra acción de negociar Y luego hay otros Como estas zonas de aquí Que no puedes llevar Unos discos determinados Por ejemplo Para utilizar la pala de nieve Y buscar No puedo llevar al oficial No podría llevar este tío aquí Pero si llevo A Bueno Los discos verdes Que no los tengo aquí Están en la bolsa Me contarían como dos ¿Vale? Entonces Hacer las acciones Onde simplemente llevar un disco Y hago la acción Va a depender del número de Del número indicado De gente que nos pida Para hacer esa acción Puede ser dos O puede ser uno Y luego hay gente Que no puede llevarla O gente que cuenta Por el doble ¿Vale? Bueno Pues vamos a empezar la partida Lo primero es la fase de evento Entonces cogemos La primera carta De movilización Y la resolvemos Lo primero nos indica Es el tiempo que va a hacer ¿Vale? En este caso soleado Pues lo movemos A soleado Subirá indicado nieve Subiríamos Este marcador de aquí ¿Vale? Si esto En algún momento Sobrepasa El valor de 6 Tendríamos que coger Una loseta De impacto ¿Vale? Y meterla En la bolsa De impactos Que estos impactos Luego Nos va a repercutir Esta bolsa En la fase de ataque ¿Vale? Más adelante Los asedios Porque tenemos que sacar Fichas de esta bolsa Y nos van a pasar Pues cosas malas ¿Vale? Pero de momento Está ensoleado No hay que subirlo Así que Guay ¿Qué ocurre Cuando está soleado? Que nos va a permitir Mover a nuestros soldados Entre 1 y 6 posiciones Por el mapa Para ir a recoger Los recursos ¿Vale? Por lo cual Eso está guay Seguimos resolviendo La carta Dice Añade 2 patrullas Bueno Pues cogemos La bolsa De patrullas Y en esta bolsa Tenemos Estas fichas De patrulla Con numeración Esta numeración Nos indica A qué posición Se van a ir Del mapa ¿Vale? Como estamos En movilización Que está indicado En color verde Se irán A esta zona De aquí verde Así que Nos dice que saquemos Dos fichas De patrulla Eso no mola Porque nos va Perjudicar A la hora de movernos Sacamos la primera En el 4 Esta se va aquí Y sacamos La segunda En el 3 Aquí ¿Qué más dice? Mueve el marcador De miedo Un nivel Hacia arriba Bueno pues Lo movemos Hacia arriba El marcador De miedo Y bueno Nos cuenta aquí Un pequeño texto Dice Nos informan Que soldados Alemanes Han sido vistos Cercas de Las granjas De las granjas Próximas A negra Vale Ahora lo tenemos aquí Colocados a los soldados Y ahora lo tenemos que hacer es Reclutar gente Entonces en esta bolsa En la bolsa negra De reclutamiento Tendremos más discos De De Defensores Aparte de los Voluntarios De los soldados Tenemos A enfermeros Que nos va a venir guay Para mejorar la acción De curar gente ¿Qué más tenemos? Tenemos A los Cazadores Creo que se llamaban Los verdes Que esto nos viene guay Para moverse Por el terreno Y para Utilizar la pala de nieve Y excavar Y conseguir objetos nuevos Y también tenemos aquí metido Uno de estos discos de duda Morados ¿Vale? Ahora Ahora A la hora de reclutar Perdón Estos discos morados Nos van a fastidiar Empecemos con uno dentro Los vamos a devolver todos a la bolsa ¿Vale? Y meteremos uno más Por el nivel de duda Ahora mismo nuestra duda Está en uno Siempre Meteremos uno Por defecto Luego hasta el nivel dos Y hasta el nivel tres De momento Solo metemos uno Aquí tengo la reserva De fichas Cogemos Uno Y nos metemos A la bolsa Cazadores Igual Le pegamos un menú A la bolsa Y ahora Empezamos a sacar Entre uno Y cuatro discos Random De la bolsa ¿Vale? Tiendo en cuenta Que Los vamos sacando Los vamos dejando a un lado Y en el momento Que saquemos un disco morado De los que hemos sacado Al final solo nos quedaremos Con uno ¿Vale? O sea que cuando más discos morados Metamos Pues más fácil es pifiarla Siempre conseguiremos mínimo un tío ¿Vale? Pero Lo suyo es conseguir más Porque cuanto más consigamos Más fácil es estar Más acciones podremos hacer Y más fácil será Movernos por Las diferentes acciones ¿Vale? Entonces Tú vas a sacar Entre uno y cuatro discos Hasta que tú quieras Sacamos la primera Pues un azul Esto está guay Lo comentaba antes con Asse Si yo ahora me planto Es tontería Porque si yo la saco Un segundo disco Y es morado Siempre me voy a quedar Con el que he sacado Por lo cual El segundo Pues te la juega Así o sí ¿Que sacas morado? Pues este lo has ganado ¿Que no sacas morado? Pues ya tendrías dos Y ya decías Si te plantas O sigues ¿Vale? Pues tengo dos Y ahora ya viene El dilema Venga me la juego Y tres Y con esto ya Me planto Pues consigo tres tíos Y además Por cada voluntario Que saques Te llevas Un suministro más Así que Tengo tres suministros Que nos vienen guay Y la carta Y la carta ya está resuelta Y ya La quitamos de en medio Cuidado que no se menee Esto es lo que menos me gusta Del juego Que depende De pegar un mené A los discos Y ya está Ok Pues una vez Sacado La carta de evento Ahora vendría La fase de Coger a los A los reclutas Que tengamos Agotados A los defensores Que tengamos Agotados Y gastar suministros A razón de Un suministro Por cada cuatro De estos Que queramos salvar Hasta cuatro ¿Vale? O sea Si queras solamente salvar a uno Tendría que gastar un cubo de estos O bien bajar La moral ¿Vale? Para salvar a dos Ahora en esta primera ronda No tenemos a nadie exhausto Así que Guay Tenemos todos estos Para hacer acciones ¿Qué ocurre? Que cada disco De Los llamo reclutas Pero no son reclutas Son defensores ¿Vale? Porque cada disco de defensores Que pongamos para hacer acciones Se van a quedar exhaustos Para la ronda siguiente Y tendríamos que gastar suministros Con lo cual Ahora mismo estoy guay De suministros Pero Hay que aguantar Toda la partida Entonces hay que medir muy bien Cuantos quieres gastar O si ¿Vale? Hay que nivelar esos Esas cosas para Para aguantar toda la partida Entonces Cosas importantes Que conviene hacer ahora Pues empezar a reparar Tanto la ametralladora Como la zona de defensa De defensa ¿Vale? También molaría subir El nivel de defensa como tal ¿Vale? Porque aquí luego pondremos Soldaditos aquí para atacar Pero claro Esto está roto Y hay que repararlo Igual que la ametralladora Está estropeada Y tenemos que repararla También molaría sacar Suministros Aparte de los tres que ya tenemos Que podemos ir a recogerlos Mandar a gente Para que vaya a recoger suministros Y mandar nuevos suministros A estas zonas ¿Qué suministros tenemos? Pues de momento tenemos Estos cubos De suministros Que son cubitos Que ponen aquí Además de suministros Que nos dan por ir y volver ¿Vale? Nos llevaremos el extra De lo que hayamos cogido O sea Siempre que vayamos a coger suministros Y volvamos Nos van a dar suministros ¿Vale? Cubitos amarillos Pero además luego conseguiremos Lo que nos den las fichas En este caso Más cubitos amarillos Aquí podremos poner Aquí podremos poner Estas fichas Que nos van a quitar Patrullas Fichas de Estas que pone fallo Que son fichas Que son fichas Que pondremos En la bolsa De impactos Y cuando ataquen Los enemigos Provocarán Que fallen ¿Vale? Seguimos Una ficha de aquí Empezamos con dos Los voy a enseñar Empezamos con estas dos ¿Vale? Esto es que Ataca a la infantería Y esto es fallo Bueno, pues lo que nos interesa Es meter aquí Fichas de fallo Para más adelante Cuando ataque a la infantería Pues que fallen todos Como escopeta de ferias Y aquí arriba Podemos poner O bien estos indicadores De corazón Que lo que va a hacer Es subir La moral Del pueblo O conseguir patrullas ¿Vale? Pues más fichas de patrulla Ok Así que ahora Con todo esto Pues me tengo que organizar Y a ver que acciones hacemos Muy buenas Dark Heesit Pues mira De momento Vamos a aprovechar El oficial Para subir El indicador de moral Este indicador de moral Al final de la ronda Al final de la ronda Va a subir o bajar En base a una serie De condiciones Que es Si está marcado El turno En color rojo Bajará la moral Si estamos sin suministros Baja la moral Si tenemos defensores En el área de espera De la enfermería También va a bajar También va a bajar la moral También va a bajar la moral Si ha muerto alguno Otras cogeremos y podremos elegir Que carta podemos utilizar Pero si está en moral baja Cogeremos cartas de moral baja Y nos pasarán cosas malas Y como en este juego No suelen pasar cosas buenas Pues estaría bien A principio Ahora de la partida Yo quiero utilizar Cosas para subir la moral Eso no quiere decir Que la moral se mantenga alta Entre turnos Al final del turno La moral vuelve a cero Y en el siguiente turno Tenemos otra vez que lidiar con esto ¿Ok? Entonces Vamos a ver Y luego bajar los indicadores De De miedo y de duda También estaría guay Y el de duda Si bajas el de duda A estos niveles de aquí Subirás la moral también Y luego la pala de nieve También mola Para conseguir objetos Porque me ha molado sacar cazadores Entonces Este me lo voy a llevar aquí Me voy a llevar Con esta acción El Requiero Requiere dos ¿Vale? Requiere dos fichas Así que tengo que poner esta Y otra Si pongo esto Bueno es que no sé si merece la pena Si pongo Este tío no lo puedo poner solo Pero si llevo otra Tengo que poner otra ficha Pero es que el de oficial Me vale por dos Si quiero subir solamente uno La moral Voy a llevar estos dos Y este tío Lo voy a utilizar No sé todavía Lo voy a utilizar La pala de nieve Tendría que llevar Tres tíos Para bajar esto hasta aquí Y coger Una ficha de estas Que tampoco está mal Pero vamos a llevar a gente Para reparar Requiere dos tíos No puedo llevar al oficial Dice la duda También define Cuántas fichas Metes en el saco De reclutar Si la duda Es para Para De final de reclutar Y el miedo Creo que era Para el final De De la Para antes de la primera oleada Reparar Aquí Reparo Dos A un tío Para que vaya avanzando Bueno Voy a ver a un tío aquí Con la pala de nieve Y que lo vaya bajando Venga Lo voy a dejar así Luego utilizo el oficial Vale Pues ya he colocado esto Y me dejo estos tres En usar Para la siguiente ronda Entonces ahora Tenemos que resolver Por orden Vale Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Entonces En el talbero En este No hemos puesto No hemos abierto Nueva ruta De suministro De momento No hemos abierto Nueva ruta De suministro No hemos abierto Nueva ruta De suministro De momento Aquí nadie De momento No podemos utilizar nada Fuego de artillería Nada Este Carrera De suministros Se puede mover Entre uno y seis Entonces Un, dos, tres, cuatro, cinco Llega aquí Y puede cargar Una ficha de estas Un, dos, tres, cuatro, cinco Y me cae uno de movimiento Pero en el momento Que llegas A una de estas zonas El movimiento se para ¿Vale? Y después Volver con una de estas fichas El movimiento se reduce en uno A no ser que seas El cazador ¿Vale? Pero como no tengo cazadores Pues nada Ok Vamos con la pala de nieve Hemos puesto aquí un tío Bajamos esto Un puntico Reparar Pues vamos a empezar A reparar Esto de aquí Posiciones defensivas Y inspirar Vamos a subir El marcador De moral ¿Vale? No me dejo nada Cogemos todas las fichas usadas Excepto esa que está ahí Y nos lo llevaremos A exhausto ¿Guay? Vale Y ahora tenemos que comprobar La moral Entonces Lo que hemos dicho antes Tenemos que ver No estamos en día rojo Estamos con suministro No tenemos defensores En la zona de espera De la enfermería No tenemos a nadie muerto Matado Y no tenemos Soldados en sectores rojos Porque esto es patrulla ¿Vale? No tiene nada que ver Así que la moral No se ve reducida Por ninguno de estos factores Como hemos subido la moral Porque hemos hecho la acción De inspirar Tenemos un Más una aquí Y lo que nos dice Es que toma dos cartas De moral alta Y resuelve una Bueno Pues tenemos aquí Las cartas de moral alta Voy a mezclar Que no se está así mezclado Y cogemos dos Y resolvemos una Vale Las cartas Tienen varios textos Y tenemos que fijarnos En la fase en la que estemos Que es la de movilización O primera oleada Estamos en movilización Pues solamente resolveremos El primer párrafo Elegimos una de estas dos cartas Y aplicamos lo bueno que ocurra ¿Vale? Tenemos por un lado Mueve el marcador de nieve Dos pasos hacia la izquierda O sea Para acá Hostia pues está guay Porque cogemos ya una de estas O mueve dos defensores Del área de exhausto Al área de preparado Que tampoco está mal Pues voy a hacer lo de la Lo del marcador de nieve La carta que no queremos Se devuelve al mazo ¿Vale? Entonces mueve el marcador de nieve Dos pasos hacia la izquierda Troco otro Esta carta Se va a descartes Por aquí arriba Y como hemos llegado A esta zona aquí Se voltea la loseta superior De nieve Esta de aquí Tenemos varias losetas Y pueden ser cosas Objetos que tendremos presentes En el tablero todo el rato Y que nos van a dar beneficios Como por ejemplo Tener una nueva ametralladora Una sala de mapas La radio Un teléfono de campo Un botiquín ¿Vale? O pueden ser consumibles Cosas de un solo uso Entonces le damos la vuelta A la primera loseta Y que tenemos aquí Herramientas ocultas Repara una ficha de daño O añade una ficha de fallo De fallo a la bolsa de impactos Pues voy a reparar Esto se descarta ¿Vale? Es un consumible Pues voy a reparar aquí Por ejemplo Bueno Lo voy a reparar aquí Y con esto ya puede realizar Un disparo ¿Vale? El momento que El marcador de nieve Llega a la izquierda Vuelve de nuevo A tres ¿Vale? Y como ya hemos resuelto La moral La moral Vuelve a cero Resolvemos La rendición Lo que hemos dicho antes Que me he explicado fatal Si tenemos Uno más Discos de defensores En la morgue Si tenemos Cuatro más defensores En el área de espera De la enfermería Si tenemos Seis fichas De infantería alemana En el mapa Pues con esos motivos Subiría este indicador Si llega aquí arriba Palmaríamos Como no será el caso Pues no pasa nada Pues ya está Bueno no está Miento ¿Qué ocurre ahora? Al final del día Aquí tenemos dos marcadores Que indican Que van a salir Dos patrullas Pues sacamos Dos patrullas nuevas Una que sale En el uno Por lo cual ya me ha jodido Volver con este No me ha jodido Vamos a ver Y otra Que sale En el dos Aquí Creo que eran ¿Cuántas fichas había? Bueno y todas estas ¿Vale? Si se llena todo De fichas de patrulla También pasan cosas malas ¿Vale? Aparte que es un Coneazo luego Moverse Pues nada Hemos acabado Segundo turno Y vuelta a empezar ¿Vale? Esos serían Unos turnos normales En la fase de movilización Vuelta a empezar Sacamos Carta de evento Ahora nos dice Que está nublado Bueno pues como está nublado Subimos aquí Esto sube uno para acá Dice La perspectiva de frío intenso Y helada Se está pasando factura A los reclutas Pierde dos de moral Hostia Pues esto es un mierda Muy grande Bueno Metemos fichas En la bolsa Tenemos El nivel El nivel de duda En uno Cogemos Una ficha de duda De la reserva La metemos En la zona De reclutamiento Esta carta Está resuelta Y empezamos A sacar No sale un enfermero No sale otro enfermero Y no sale un cazador Y no voy a sacar más Son tres tíos Estos van aquí Ahora Si yo quiero Meter aquí más gente Tengo que empezar O bien a bajar la moral A bajar Perdón A bajar la moral Me va a costar Uno de moral Para sacar a dos tíos Y no voy a bajar más la moral Porque la tengo ya Fatal de la vida O Gasto Suministros Y el valor está en cuatro Así que con uno de estos Podría sacar a cuatro Aparte Independientemente De los que sea Que no saquen Dos de estos Se van a ir a la zona De descanso Después Los de la zona de descanso En el siguiente turno Pasarán a estar disponibles ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Voy a gastar uno Y voy a sacar a cuatro Y ya los tengo aquí fuera ¿Vale? Y este Que no voy a bajar la moral Para sacarlos Irá a la zona de descanso Con lo cual Ahora tengo todos estos Disponibles ¿Vale? Pues nada Vamos a ver ¿Qué hacemos? Este va a volver Se va a mover Cuatro Menos uno, tres O sea Va a hacer Un, dos, tres Se va a quedar aquí Y luego No sé si meterá el cazador aquí Se va a mover Cuatro Y el cazador Se la buffa El El este Cuando manda Suministros Un, dos, tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un 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 Vamos a llevar a gente A reparar Eso seguro Los enfermeros Ahora mismo Están De asueto Vamos a ir reparando Por aquí Por ejemplo Ojo La moral Hay que subirla Que si no me hace sacar Tres cartas Y resuelve dos Dos Una polla Como una olla Por lo menos Dejarla a cero Pues ahora tengo que subir Dos veces Para subirla dos veces Me llevo dos tíos Y al oficial Al oficial Como lo hace por dos Y me voy a sacar Este tío Lo voy a dejar aquí Mucha gente Estoy gastando A ver De momento Los enfermeros Se quedan en casa Voy a sacar Estos dos Porque aquí suelen Oficiales Y soldados Bueno ya tengo esto Un poco reparado Voy a dejar Intentar dejar Este hueco libre Para Pues Vamos a disparar Tengo que cogerme Las instrucciones Porque esto tenía Varias opciones Disparar El sector De infantería No Voy a disparar A la fila Del mapa O al aeródromo De En este caso Es exclusivamente Al aeródromo De Barnes A ver Tengo dos opciones Vale Esto es un poquito Rarete Disparar Con la artillería Puedo disparar A la A una de las filas Vale Entonces Por cada Icono De De objetivo Puedo retirar Una ficha De patrulla alemana O una ficha Artillería alemana De esa fila Vale En este caso Pues me viene guay Porque tengo esto Aquí un poquito Petado Vale Y se devolviene A la A la bolsa De patrulla Si donde ataque Hubiera defensores En esa fila Perdería moral Vale Y si el dado Que saco Es menor Que el criterio Mostrado Que en este caso No sé si No creo que no llegue A saber Es un 5 más Eh Fastenaría el arma Vale Y tendría que volver A prepararla Vale Me la estoy jugando Mucho Pero bueno Me gustaría Que ese tío Pasara Otra opción Que tengo Es atacar Al aeródromo De Barnes Este Que es justamente Esta zona O sea Podría atacar a fila Podría atacar Al aeródromo Como tal Entonces Por cada Objetivo Que tenga Tengo Entre una De una Cuatro opciones Cada opción Solo puede ser Resuelta una vez Por ronda Puedo ganar Dos de moral Añadir dos fichas De fallo A la bolsa De impacto Resolver Un nivel De marcador De rendición O sea Reducir Perdón Resolver Reducir El marcador De rendición De rendición O elegir Una de las Dosetas De aviación Y muévela A la reserva Vale Pero luego Tendría que lanzar Un dado Y superar El criterio Pues nada Voy a atacar A la fila Y si saco un 6 Pues me corono Entonces Elige una de las filas Del coro del mapa Y por cada De estos que tuviera Estuviera más Resuelto Vale Esto se coloca Si ha visitado La partida Pues tendría Dos éxitos Entonces Lo primero es Como solo tengo uno Me puedo cargar Un tío Me voy a cargar Este de aquí Que vuelve a la bolsa De patrulla Y ahora lanzo Uno de los dados Tengo que sacar Cinco más Troco otro Un 6 Como un sol No pasa No pasa nada Si hubiera fallado Esto se daría La vuelta Y estaría Estropeado Y tendría que Reparar Vale Dice Hola Chinaski Muy buenas Que también Esas primeras impresiones Sobre el juego Es un juego Que me trae mucho Para solitario Pero me da impresión De ser un euro Muy camuflado En la temática Pero muy euro Es muy euro Es una colocación De trabajadores Gestión de recursos Eh Pff Un mezclado Muchas cosas Eh No es un juego Ágil No es un juego Sencillo No es un juego De estar aquí Con la menina Puesta Pero no es un No es un Una media y atrás Ni mucho menos Vale O sea Lo he tirado ahora Al lado Por haberse estropeado A la ametralladora Pero Chinpun Es una colocación De trabajadores Puro y duro Entonces Se asemeja Como se viene Bien diciendo Pues a un Robinson Y cosas así Vale Lo que va a ser el Robinson Personalmente A mi me resulta Más agradable Eh Temáticamente Pues es como Más cachondo Más simpático Vale No tan Duro o seco Como pueda ser este Vale Este tira mucho De wargame Pero Es un euro Vale Pues me cargó Este tío Con lo cual Está guay Esto está hecho Eh Después de dos Estos vuelven Y van Se va a mover Entre uno y cuatro Pero como es Como va cargado Pues se va a mover Tres Pues Uno Dos Tres Aprovechando el hueco Y este se va a mover Eh Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Me lo saco Para que a este Venga Tira para allá Vale 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 Y nada 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 La moral Subimos la moral En Tres En dos Perdón Moral en cero Terminada Estos se van aquí Estos se van aquí La moral Punto seis No estamos en un día rojo Tenemos suministros Tenemos suministros Tenemos defensores No tenemos defensores Ni muertos Ni nada En la sala de espera Ni soldados en sectores rojos Con lo cual No pasa No hay dan más Con lo cual Me quedo en cero No pasan cosas malas Porque tenía que recoger Tres cartas de moral baja Y resolver dos Que no son buenas Pero tampoco robo cosas Moral alta Que son cosas Solo pasan cosas buenas Ni cosas malas Vaya Se quedan como está Así que Se acaba la ronda En esta no tenemos que sacar Patrullas Así que Esto se mueve para acá Y ahora Estamos en la ronda Turno tres Aquí al final de este turno Tendremos que sacar Dos nuevas Patrullas Y además Vamos a resolver Un ataque Que viene aquí indicado ¿Vale? Pero eso es al final Y además lo pone aquí Resuelve al final del día tres ¿Vale? Lo pone aquí ataque Y lo resolvemos al final Así que lo primero Movilización Seguimos con Nieves Del Kilimanjaro No mola Dice Esto no Lleva a ningún lado Añade una carta de desesperación Al mazo de moral alta Vale Tenemos dos tipos de cartas Desesperación Y esperanza Son cartas que se va a añadir La desesperación Al mazo de moral alta Y la de esperanza A las cartas de moral baja ¿Vale? Las esperanzas son buenas Porque te da una pequeña ayuda Cuando tienes la moral baja Y la desesperación te jode Cuando tienes la moral alta Entonces Lo que dice Es que añade Una carta de desesperación Al mazo de moral alta Cuando sale una de estas cartas Si o si Tenemos que resolverla Entre las que saquemos Si sacamos una carta de desesperación Tendremos que resolverla Y esta nos dice Que puedes herir Un defensor Para retirar esta carta De la partida Si no Cuando saquemos una carta De moral alta Pues nos la resolvemos Entonces Si queremos quitar Estas cartas de desesperación Para que nos pasen Cosas buenas Tendremos que herir A un defensor Lo cual es un poco mierda Por otro lado Si tenemos que robar Carta de moral baja Y sale una de esperanza La tenemos que elegir Si o si Y puedes ganar Un suministro Para retirar esta carta De la partida Lo cual está guay ¿Vale? Pero bueno De momento Metemos una de estas cartas Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mueve el marcador de miedo Un nivel hacia arriba Mierda Vale Cogemos Una ficha de duda Lo añadimos a la bolsa De reclutamiento ¿Pulula? ¿Strongki? No me da igual ¿Eh? Pulula Si me te oigo pulular Pululante Pulula Tú pulula Como si estuvieras En tu casa Vale Esta carta afuera Metemos una carta De estas Una ficha morada Aquí Y ya tenemos Un número considerable Ya tenemos ya Tres Cuatro fichas moradas Aquí dentro ¿Vale? Tenemos aquí también Un poquito de backbuilding En este juego Tanto por las bolsas De reclutamiento Como con las patrullas Como con las patrullas Como con la bolsa de impactos Y sacamos hasta cuatro Si queremos La primera Es gratis Es morada Cuando salía morada La primera Quiero decir Creo que simplemente No sé si la devolvíamos Si el primer disco Que sacas Es un disco de duda Continúa sacando discos Hasta que saques Un disco de defensor Vale O sea Lo hubiéramos liado Y entonces hará La primera ficha Que saquemos Es la que nos quedamos Sí o sí Y se acaba Lo cual Me han jodido un poquito Vale Pues esta es la única Que sacamos Y como hemos sacado Ficha de duda No reclutamos más gente Esto vuelve aquí Y se acabó Lo que se daba Ahora Este tío Va a volver Nos va a dar Suministros Very well Así que me voy a gastar Uno de estos Bueno Los que están en descanso Vuelven Y ahora meto cuatro Vale Sí Se devuelve a la bolsa A ver Tengo que reparar O meter defensa Que también viene bien Bueno Hay una ficha de fallo Sube la defensa Al momento Reparemos Subimos la defensa O sea El miedo me va a afectar Ahora al final de esta fase Porque voy a quitar gente Subir un poquito la moral No es malo Con esto Reparo uno Y voy a reparar ahí Con esto Voy a subir la defensa Que no me va a venir mal ahora Y Cojo dos Y subo la moral Con los enfermeros Por ejemplo Os sigo reparando Lo de la pala Es una mierda Veréis que está Acabo Voy a subir la moral A ver si pido algo bueno Por cierto Este Se va a descanso Entonces Lo primero Negociar Mover el marcador De los indicadores No me da duda Lo bajo dos veces Uno y dos En el uno nada En el dos nada En el tres Este llega Y se para aquí Y este vuelve Entonces Por volver Con la frente marchita Una vez completado El movimiento Lleva a cabo Los siguientes pasos Por orden Bueno El disco El defensor Se va a exhausto Gana una de moral Hostia Gana una de moral Y hace un re-win Si me hagan una de moral No me voy a ganar más moral Voy a aprovechar Estos dos A reparar La meta de moral Bueno Gana una de moral Y aumenta en Uno El nivel de marcador De sospecha Estamos en dos Gana dos suministros Dos suministros Wanner Joder Hanner Gana dos suministros Y el bonus especial Que coincide con la ficha de entrega Que es otro suministro más Esta ficha se retira Y gano suministros Vale Tiki 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 Retira la ficha de entrega del juego Y Chimpum Ese ha sido el dos El tres Ya se ha movido El cuatro Reparar Reparo Dos veces Voy a reparar Aquí Y voy a reparar Aquí Voy a mover esto ya A exhausto Reforzar Reforzar La defensa en uno Estos ya están Comprobamos la moral Toma dos cartas de moral Y resuelve una Venga Estamos en movilización Primera oleada Retira Una ficha moral de la bolsa O gana uno de suministros O añade Dos De Dos voluntarios a la bolsa O gana un suministro Voy a quitar la monada Tengo uno por cada ronda que he metido Y con la que empiezo Retiro la monada de la bolsa Vale Pues Retiramos Esta carta Vale Y esta La devuelvo al mazo Eso sí Metí dos más Retiré a cuatro Si me empiezas con una por defecto Y Y Y una por cada ronda que he metido Porque la duda no ha subido Se ha mantenido en uno Dos patrullas Porque estamos aquí Que indica que dos patrullas Pues dos patrullitas Venga Voy a menear bien No molaría nada que saliera En el uno Vamos a menear bien Venga Pues esta misma El cinco Seguimos aquí Vale Y el cuatro Puede haber dos patrullas En la misma zona Vale Con lo cual este tiene vía libre Y si mejora el tiempo Podría llegar Con más suministros La historia está Bueno Ahora lo vais a ver En que ya Esto al final de esta ronda La acción de poner suministros Aquí arriba Se va a pirar Vale Con lo cual Es un jare Bueno Nos vamos a la sección De ataque Vale Ronda tres Ataque Entonces voy a coger Aunque está aquí escrito Prefiero leerlo por aquí Retiro un número de discos De defensor De la bolsa de reclutamiento De la bolsa de reclutamiento Y nos lo llevamos a la reserva Es decir No se van ni aquí Se van aquí Según el miedo que haya Que es tres Es tres Pues uno Dos Evidentemente Si sale un enamorado Pues no cuenta En esa casa Hasta que en saques tres Y ya está Vale Vuelve el marcador de suministro Un paso a la derecha Ahora Cada suministro de estos Vale tres En vez de cuatro Vale Coloca un disco defensor En cada posición defensiva No cubierta Entonces cuando Si coloco De estos señores Van a disparar mejor Que si coloco voluntarios Llegarán más lejos Vale Pero claro Estoy un poco jodido De oficiales De estos De soldaditos Para disparar Aquí Con lo cual Con lo Tendría que Tenía que promocionar A esta gente Para convertirlas en soldados No voy a promocionar No Me duele El aborto Ya Hasta aquí Vale Aquí no puedo poner Enfermeros Vale Si coloco tres Nos vamos Nos vamos a primera oleada Y comenzamos de nuevo Probamos la carta De primera oleada Son muy parecidas Pero pasan Otra serie de cosas Por supuesto Nieve Esto ya se pone aquí A tope Entonces Toma una bolsa De la bolsa De impactos Vale Esto voy a comprobar Como se resuelve Porque nunca me había pasado Movemos Noseta artillería Mueve el marcador De artillería Un espacio A la derecha Si alcanza una ficha Artillería alemana Colocaríamos La ficha de artillería En el espacio numerado Que muestra el suministro De artillería En este caso Sería en el 3 De aquí Vale Porque estamos ya En esta zona de aquí Y ya está Vale Y esta ficha ¿Qué pasa con ella? Ya salía Una ficha de artillería Coloca la ficha De la ficha de artillería Debes completar Total Después completa la fila verde Devuelve la loseta De artillería A la bolsa Vale Seguimos resolviendo La carta Y esto se queda Aquí Si no me equivoco También Lo que no vuelve Al 3 No mueves El marcador de nieve En vez de eso Se queda aquí El cabrón Vale Ya rescate Esto es gracia Guapa Ay Hay un pececito Ah no Es una burbuja Es una burbuja Digo hay un pececito Aquí ya El servicio en esta casa Cada vez va peor Si si Hay que cambiar Hay que cambiar De sirvientes Vale Aumentamos El nivel de sospecha Y añadimos una patrulla Que no sea en el 1 Que no sea en el 1 En el 5 Vale Este sigue teniendo Vía libre Menos mal Y este lugar Está repleto De patrullas Alemanas Lo que complica Acercar a los Acercarse Al depósito De suministros Bueno Como va esto Ahora Sacamos Igual Sacamos Ahora Fichas De reclutas Pero no tenemos Que meter ya Fichas Porque ya no Tenemos dudas Vale Ya no tenemos El marcador De dudas Ya simplemente Con lo que tenemos Aquí Pues hemos Limpio un poquito La bolsa Aunque también Hemos sacado Fichas Vale Entonces Igual que antes Sacamos De entre 1 y 4 Más enfermeros Un Coleguito Una más ¿No? Venga Vamos ahí Bien 3 tíos más Y como uno Es un Coleguito De estos Un Voluntárido Suministro Que te creo Tenemos que colocar Infantería ¿Cuántos? Pues los que indique la carta Que en este caso Son 4 Pues tenemos aquí Las infanterías Y tenemos Estos sectores Sector rojo Y el sector de abajo El sector de abajo Está Más alejado De Vale De 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 nuestras defensas Entonces Los colocamos Aquí En cualquier momento Que tengamos que colocar Gente en un sector Y superemos Lo que indica aquí Que es 5 Pasarán al sector Este de aquí ¿Qué ocurre en el sector Este rojo? Que en el sector rojo Nos va a afectar A la moral De momento 4 tíos Y los ponemos de pie Importante el concepto De pie Y tumbado Porque tumbado Significa que está Neutralizado Los ponemos aquí Ficha de infantería alemana Comprobamos que el sector No está petado Realiza un ataque De infantería Vale Ahora tenemos que coger La peña Que esté En los sectores Tiraremos un dado Por cada uno de ellos Y en base al resultado Que viene aquí Indicado en el calvero 5, 6 O 3, 4 Se van a ir O a la zona de impacto O se van a ir a mover Si sacamos un número Que no sea Pues se queda aquí En la zona del sector Entonces ¿Qué sacamos? Pues Mira Las tiradas de mierda Pues no vienen mal Un 1 y un 2 Así que dos de ellos Se van a quedar aquí Y un 3 y un 6 Uno se va a ir A la zona de impacto Y otro se va a ir A la zona de mover Tenemos que ver La Las Las infanterías Que estén En la zona de impactos Vale En este caso Pues volvemos aquí A este tío Entonces Cada uno de estos Va a hacer un impacto Porque al impacto Que te lleves Tenemos que contrarrestarlo Con la defensa Que tengamos Tenemos 1 defensa Contra un impacto Pues no ocurre nada De momento Guay La diferencia ¿Vale? Si hubiera estado Si hubiera aquí 4 tíos Si yo tuviera 2 De defensa Pues los 2 impactos Restantes Se los llevarían Los soldados Que tengamos aquí ¿Vale? Estos quedarían heridos Y Drama que te cagas Pero bueno Tenemos 1 de defensa Contra 1 de este tío La defensa Aguanta No ocurre nada Este ya está utilizado Y ahora Los de mover Se van a mover Hacia arriba Con lo cual Este tío No nos interesa Que esté en el sector 2 Porque Cada peña que esté En el sector rojo Nos va a bajar la moral Y ya tenemos alta De antes ¿Vale? Con lo cual Si la baja a 0 Pues bueno Tampoco Es demasiado drama Porque no ocurriría Cosas malas Si estos reciben daño Tendríamos un Un dado Por cada uno de estos Y dependiendo de la posición Se pondrían en las zonas De la enfermería En esa posición Cuando el número sea más alto Mejor Porque en cada turno Los enfermos Se van a ir curando ¿Vale? Tenemos 3 camas Meteríamos un enfermo En cada cama Y van a ir subiendo Si además metemos enfermeros Van a subir más rápido Se van a curar más rápido Pero solo tenemos 3 camas Y solo puede haber aquí Una ficha ¿Vale? Con lo cual Todos los que no entren en cama Se irán a la sala de espera Tener gente a la sala de espera Es malo para la moral Pero además Si las camas están ocupadas Y la sala de espera Se llena Y esto baja Pues la gente va muriendo Y tampoco es bueno Por lo que sea Que la gente muera Pues listo ¿Qué ocurre? Que ahora sí tenemos La opción De hacer fuego Contra los alemanes Entonces Por cada uno de estos tíos Lanzaremos un dado De 1 a 3 Lo dejaremos neutralizado Simplemente No van a actuar En el turno siguiente Se levantarán Y ya está Y entre 4 y 6 Tendremos éxito Pero ¿Qué ocurre? Que dependiendo De los soldados Que tengamos puestos aquí Actuarán a mayor distancia O a menos distancia Es decir Un cazador Y un voluntario Solo van a poder atacar A esta zona aquí Que es la más cercana Porque hay menos punterías O menos duchos Y se pueden atacar A la zona más cercana Los oficiales Y los soldados Atacarán más lejos O sea que con estos Podríamos atacar aquí atrás Y con este tío Que no va a llegar aquí Pues podría atacar Al sector 2 ¿Vale? Que es el que está Más cerca De entrar aquí Y hacernos el jibiritu Entonces fase de día Suministros tenemos A Cholón ahora mismo Me voy a gastar Un suministrincio Para tenerme gente Tengo que promocionar gente Tengo que cambiar A sus voluntarios Por gente eficiente Me llevo 3 de aquí 1 El oficial Que siempre está bien Porque hace como muchas cosas 2 y 3 Y 2 que se van Al área de descanso Pensemos con la cabeza De tensar Por cierto Lo que estoy contando Antes de movimiento Y los impactos Viene aquí explicado también ¿Vale? Que se agravece Pero bueno De momento prefiero Seguir mirando el manual Hasta sentirme Cómodo Me molaría buscar En la nieve Pero está El nivel de nieve Es un poco asco Seguir reparando Las defensas No está mal La historia está Que esta gente Que está aquí Se va a quedar aquí Hasta que sea herida O reemplazada Por otro Este vuelve Se va a mover 4 No tiene la penalización Porque es cazador 1, 2, 3, 4 Se va a quedar aquí Y de momento No me preocupo más Por esta gente Desde aquí Por cierto También puedo disparar Aquí Por cada desrebrador Puedes retirar Dos de infantería alemanas Del sector elegido O sea Elijo un sector Y me cargo dos Devolviéndolos a la reserva Porque esta gente No se va aquí Al final del turno O sea Esta gente Se queda aquí Acampado Para promocionar Debo colocar un soldado Acompañado de un voluntario Un cazador ¿Vale? Y después El voluntario O el cazador Cambia a un soldado De los que tengamos En la reserva O sea Que si yo llevo A un Soldado Para hacer la acción Acompañado de un voluntario Este voluntario Pasará a ser Soldado Para la siguiente De momento Lo voy a dejar ahí Con esto Lo muevo Dos También estaría bien Disparar aquí Que para aquí Tengo que Llevarme No puedo meter Ni a voluntarios Ni a nadie Aquí tengo que ser Militares Claro Es que la putada es Hasta que no hagamos esto O sea Tengo que decir esto Antes de Resolver esto Si no resuelvo aquí Meto aquí gente Pero es que esto Primero pones gente Y después ya resuelves Primero esto Después esto Con lo cual No sabes si van a fallar O no Haríamos tres disparos A las muy buenas Me cargaría tres No sé qué hacer tío No sé si Dejarás esto aquí Y no disparar todavía Eso también se está poniendo De patrullas Cuco Yo creo que se va a disparar Y estos tres mamones Que me quedan Reparar De momento No Meter fichas Es que luego Estas otras Meter fichas De fallo En la Bolsa de defensa O sea En la bolsa De impactos También está guay Pero es que Tampoco tengo objetos Que vienen muy bien Pero es que Tengo que bajarlo Con esto Lo bajo dos Un dos Y tengo que meter Aquí tres más Si hubiera Otro cazador Que está Proyeciendo Un gilinmonger Y me voy a venir A jugar Mayra Suministros No fui mal Y ahora En dos rondas Este llega Con más suministros Así que va Venga Vamos allá No Pues nada Lanzo un dado Porque a la defensor Pues venga Dio el uno Un dos Pues neutralizando Pues nada Uno neutralizado Con este Voy a esperar aquí Me voy a asegurar Lo que pasa Que luego este lo pierdo Nada Tira ahí Campeón Joder No me gusta este dado Y este que dispara aquí Tomas de puta coña Pues esto está Estos van a disparar Estos van a disparar Este maceta Si está tumbado Para la moral Duda tontísima Si hay cualquier número De fichas de infantil De infantería alemana En el sector rojo No especifica ¿Y qué? Dice Menos uno Si hay cualquier número De fichas de infantería Alemana En el sector rojo Si alguien me lo puede confirmar Si Eso Que me diga Para dónde O sea Este no va a moverse Y no va a hacer nada Vale Pero Aquí para la moral Para el chequeo de moral Me genera duda Un momento de la vida Confirmarmelo De momento voy a contar Con que sí Con lo cual me interesa Cargármelo Así que voy a disparar Pierdo un disparo Así a lo tonto Pero me cargo este Con esto Con el disparo De esta gente Por cada Que me he revelado Puedes retirar Dos de infantería alemanas Danza un dado Si el resultado Es menor Que el criterio De éxito mostrado En dicho sector Vale El criterio Es cuatro más Joder Un puto uno Cuando va Por saco Macho Te he sacado Tres uno seguidos Ya Pues este fuera También estoy pensando En hacer un poquito De rewind Que mejor Cargarme dos De este sector Aunque baje la moral No cojo nada bueno Pero no me pasa Nada malo Y me quito dos De aquí Y no se me va Acumulando gente Voy a hacer el serrowing Voy a hacer el serrowing Vale Estos han disparado Piqui piqui La pala de nieve Son dos Por el cazador No perdón La pala de nieve No todavía No todavía No Este vuelve Se mueve Cuatro Que no tiene penalización Uno Dos Tres Cuatro Alora Esto Dos por el tío este Uno Dos Y tres más Troco Tro Lo he escrito de aquí Me lo llevo exhausto Me cojo Un objeto Esto se vuelve a tres Arma de fuego Dos Vale Y arranca Pues como arrancaba La otra Ahora cada vez que dispare Tengo dos ametralladoras Para disparar Ah si A cuidar Esa mola Ponemos esto así Y ponemos la Esto aquí Esto aquí Y esto Así Ahora tenemos dos armas Que si hagamos un disparo Dispararemos con las dos armas Vale Pero esta está Igual La hemos encontrado Que la nieve He hecho un asco Y hay que repararla Vale Y promoción Así que convertimos este En un soldado Y se van todos para Comprobación No es día rojo No hay suministros Tenemos No hay defensores En la espera No hay defensores En la morgue Pero tenemos a alguien En el sector rojo Así que esto Baja Con lo cual Esto se mantiene en cero Y listo Calisto Se acaba la ronda Y vuelta a empezar Al final de esta ronda Sacaremos tres patrullas más Vale Comenzamos Primera oleada Soleado Ahora que está hasta aquí Vale Retire una ficha de entrega De A ver Están descubriendo El emplazamiento De algunos De nuestros Depósitos Retire una ficha de entrega De cada uno De los dos Depósitos de suministros Abiertos Situados más A la izquierda Con lo cual Este A la porra Con lo cual Es vacío Vale Sacamos discos De la bolsa Y no me la voy a jugar Uno Y no me la voy a jugar No me la voy a jugar Pues nada Pues si no pillas No pillas Vale Me quedo con estos dos Que son uno Y si no quedan suministros Ah bueno Que le eches Uno Y Y seis Ya está Y sacamos cuatro más De estos Tres Cuatro Máximo cinco Con lo cual Se van a quedar aquí Uno Dos Tres Cuatro Y este cinco Y ya está Primero oleada Hecho Ataque de esta gente Tenemos Estos están neutralizados No cuentan Así que el resto Tiremos cuatro dados Estos Estos se van a hacer cosas Todos hacen cosas Joder Tres Cuatro Dos se van aquí Y dos se van aquí Y estos están neutrales Nada Así que Estos Se ponen de pie Y tenemos todo esto Para aliviar ahora Entonces Los de impacto Son dos Contra uno Mierda para mí Pues uno queda herido Y entonces Hay que herir Al que está más A la izquierda Si no recuerdo Más a la izquierda Es herido Vale Tiramos un dado por él Un uno Joder Joder Con los unos Tronco O sea Lo más asqueroso Eso Este se va a quedar Aquí en cama Cin meses Una mierda Me voy a coger esto Para tirar Es que lo tengo aquí La tirada Coño ya O sea Este tiene que estar aquí Para Más cosas Luego ya puedo coger Aquí un tío Y llevarlo aquí Eso sí Y movimiento Estos se van aquí Son tres tíos En el sector rojo Tres de moral Que baja Mola Estos dos De descanso Se van para acá Me voy a gastar A ver A ver Me voy a cinco Y los seis Se me van a tener que caer Un cinco Me gasto uno Me llevo tres para acá Este va a llegar ahora Con más peña O sea Con más suministros Me gasto otro Y así cojo Un enfermerito Enfermero Y esto Estos se quedan aquí No se pasan por acá Voy a empezar A meter el enfermeros Lo vamos a necesitar Vale Este va a volver Tenemos que reparar Porque ahora mismo Con esto en blanco Vale Empezamos Con este Un cinco Este Otro Este Un seis Otro Otro Con este Dos Neutralizado Vale Eso disparado Reparar Reparamos Dos veces Reforzar Reforzar Subimos la defensa Aquí Aquí Ahí Este que no ha vuelto No lo hago No lo hago La moral La subimos Una vez Dos veces Perdón Este vale por dos Y este que vuelve Mover el defensor En el área de exhausto Subimos Subimos Y creo que subimos La moral También Subimos la moral Lo hacemos en tres Ojo Y tenemos Uno Y dos Perdón Y dos Un seis Y Uno más Por este Me gusta A mí el sistema Este de los cubitos Para hablar Para otro Pero bueno Porque tenemos Muchos cubitos Que Yo estoy así Y este Se cura Uno Porque sí Y dos Por este Agotado Ok Final de Tal Moral Toma Cuatro cartas De moral Alta Y resuelve Tres Dos Tres Cuatro Tenemos Baja dos niveles La sospecha Que la sospecha Ahora mismo Tengo Un zame Para quedar Perdón No 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 Que estamos en Casi en primera Oleada Vale Mueve dos defensores Del área Desastro Al área Preparado Está mola Ah Es desesperación Debes elegir Esta carta O sea que De tres Elijo Dos Estas dos Y esta Una se va Entonces Puedes elegir Un defensor Para retirar Esta carta De la partida Pues venga Lo ponemos En el cinco Y la retiramos De la partida Y ahora De las otras Tengo que elegir Dos Mueve dos defensores Del área De exhausto Al área De preparado Que eso Está guay Añadir dos Nuevos voluntarios De la bolsa De reclutamiento O gana Uno Es que no sé Cuántos quedan Es que no queda Así que Esto supongo Que será malo Malísimo No me acuerdo Para qué era El nivel de sospecha Lo voy a bajar Por sacas No me acuerdo La ropa rackera Pero me lo bajo Y ya está Así que Esta Se descartan Y esta vuelve Moral resuelta Añadimos Tres patrullas En el seis En el dos Y en el uno Vale Pues esto ha sido Ronda cinco Ronda seis Al final de esta ronda Habrá retirada Que habrá que leer esto Vale Pues nada Comenzamos Nueva ronda Sacamos De primera oleada Nieve Esto sube Retira Una De fallo de impacto De la bolsa de impactos Pues nada Retira Pues que bien Pues solo queda La de artillería Que más Que más Sacamos discos De aquí Sacamos este Que nada Así que este Se va a la bolsa Y este se queda La bolsa recluta Ya está Prácticamente vacía Este se va Para acá Ahora Ahora Estos dos Vienen Para acá Y ahora Lo que vamos a hacer Aquí People Gasto este Para traerme Tres Tengo que empezar También a Tres Voy a gastar Otros tres Y dos Que se vienen Para acá Quedan cinco Voy a ponerme Aquí los cubitos Vale Acciones Bueno Perdón Cuatro tíos más Estos van Para acá Uno Dos Y los otros dos Que no caben Se van para arriba Uff Empezamos a tirar dados Por estos dos Por dos unos Que no No se mueven Estos están Neutralizados Por todos los de abajo Uno y dos No hacen nada Y seis Seis Cuatro Seis 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 Y cuatro Impactos Dos Contra dos No ocurre nada Y este Se mueve Aquí arriba Y este Ya se levanta Y así está El tema Esta carta Se va Vamos a meter Vamos a meter aquí A dos A disparar Vamos a meter A este soldado Y a un voluntario Aquí Aquí Este volverá Este volverá Si no lleva nadie En dos Aquí voy a hacer un disparo Vale Pues empezamos Disparando Vamos a por otro El sector uno El primero Neutraliza El segundo Neutraliza Este Neutraliza Tres doses Joder macho Estos Entonces Por cada uno De estos Me cargo dos Por estos cuatro Fuera A ver Vale Tiene un dado Solamente Cinco A cuatro más No pasa nada No mantengo Cojo Nuten Por aquí Por aquí Por aquí Nada Mantenimiento He puesto aquí a dos Tíos Con lo cual Lo muevo cuatro Un, dos, tres Y cojo algo de aquí Que cojo Una patrulla La patrulla ¿Dónde va? Patrulla de control Vale Cuando cogemos una de estas Le metemos Esta Chapamos Esto Vale Que habría que repararlo también Entonces Cada vez que hagamos Acción aquí Eliminaremos Patrullas ¿Vale? Y cuando la arreglemos Bajaremos dos El nivel de sospecha Se enfocará Se irá a la hostia ¿Verdad? Ahí Se necesita dos tíos Y nos podemos llevar Enfermeros Y los soldados Cuentan como dos Así que esto es Una nueva acción Aquí De momento Solamente Eliminaremos Pero si la arreglamos Cuando hagamos esta acción Haremos las dos cosas Vale Reparar Pues casi que me empecé A reparar aquí Jate lo que te digo Inspirar Subimos la moral Y aquí Este Sube aquí Y este Vuelve a casa Pues listo Que listo Resolvemos Moral No tenemos Este está herido Pero no pasa nada Con las camas No hay nadie En el sector 1 Con lo cual No baja la moral Tomamos dos cartas De moral alta Y resolvemos Una Estamos en moral alta Retira una patrulla En mapa Y la primera carta De cualquier mazo De evento Pues vamos a retirar Una patrulla Del mapa Y esta se mezcla Voy el plan Cambia los datos Vale Mira que tengo Dados de 6 ya Pero es que Joder Tengo una rabia Que te mueres Tío Ok Y vale Y ahora sucede Retirada Entonces Vamos con la parte De retirada Porque ya Cambia la cosa Y se pone más Jodida todavía Retirada Solo se resuelve Al final del día 6 Mueve el marcador De suministro Un paso Hacia la derecha Con lo cual Ahora cada uno De estos vale 2 Aquí ya viene La muerte a pellizos Retira El mapa De primera oleada Del tablero principal Y transfiere Cualquier infantería alemana Al sector del tablero principal Vale El sector 1 Ahora el sector 1 Ahora tenemos aquí Más sectores Vale Esto ya se va afuera Aquí Y aquí ya se nos ponen las cosas Más Hander Clander Vale Igual Esto funciona con ataques Pero aquí ya Solamente Los Los soldados Podrán llegar Hasta esta distancia Aquí el oficial Aquí los cazadores Y aquí los voluntarios ¿Qué más cosas? Tenemos una nueva acción Que es defensa temeraria Que Podemos llevar aquí Un tío Va a retirar A dos A dos De cualquier sector A dos de infantería Pero tendremos que dejar herido A ese defensor Además tenemos La ametralladora Que ahora veremos Que creo que tengo que poner aquí La ficha Ahora vemos Como funciona Vale Y lo de granada Es que esto aquí ya se ponía Vale Bueno Un buen marco de suministro Un paso a la derecha Coloco una artillería En cada espacio Con el símbolo de artillería En la fila amarilla del mapa Vale Pues entonces Empezamos a poner PIN No lo veis Pero bueno Están aquí los icónicos Vale Tenemos aquí Iguane En hammer En ginger Vale Retira el mapa De primera oleada Transfierre cualquier Solo puede haber 5 infanterías En cada sector Si requiere Transfierir más de 5 fichas Coloca las fichas Adicionales En sectores más altos Vale Las fichas eliminadas Se colocan En el sector 1 Coloca una roseta De status Por el lado bloqueado En el espacio De ametralladora Igual Esto hay que Repararlo Y ya está Vale Porque luego En la última El último día Ya está La última resistencia Que hay que resolver La última resistencia Vale Entonces Movemos Ronda 7 Y ya entramos En asedio 1 Hay que coger Ahora de estas cartas Me vengo Para adelante Porque ahora También cambia Esto Con el metrallete Las Las cosas Y empezamos Otra vez Bueno Probamos la primera Carta No sé si Barajando Voy a barajar Robo la primera Carta Joder A soleado Que bonito Que bonito Dice Los alrededores Del depósito Están siendo Asaltados Por las patrullas Alemanas Retira una ficha De entrega De cada uno De los tres Depósitos De suministros Más a la izquierda Ya no hay fichas Porque no he enviado Nada Soy así de Poco listo Y ya está Ahora Vienen cosas nuevas Que nos vamos a ir Al manual Correspondiente Y lo vamos a hacer Poco a poco Entonces Ajusta el marcador De clima Resuelve la carta De vento Toma las nosetas De aviación Del mazo Situado Más a la izquierda Vale Tenemos estas dos Letitas De aviación Es muy gracioso Es muy gracioso Que dicen Menos un suministro Y la metemos En la bolsa De impactos Representan Los ataques aéreos De las fuerzas alemanas Y tienen varios efectos Se añaden a la bolsa De impactos Y tienes que resolverlos Cuando las tomes De la bolsa Toma y resuelve Un número de fichas De la bolsa De impactos Igual al Valor Más alto Vamos para allá Toma y resuelve El número de fichas De la bolsa De impactos Igual al número Más alto Revelado No cubierto 5 Vale Vale Aquí ya Esto ya La viene A morir Por Dios Vale Pues menos Un suministro Esto es que pierdo Un suministro A la pobre Y después Resuelve las enormes Ah bueno Tengo que sacarle las 5 Así a Cholón Y la resuelve En la orden Que queramos Que tengo 3 Coloca cada loseta En la reserva Vale Esto se va Un suministro Dos suministros Puta madre Y artillería Que movemos Esto Para acá Si la bolsa Si la bolsa Si la bolsa está vacía Y tienes que sacar Más losetas Resuelve las losetas Que hayas podido tomar Y mueve el marcador De rendición Un espacio Hacia arriba Hostia Vale Subimos la rendición Y devuelve Las losetas De artillería A la bolsa Y ahora sacamos La artillería Y ya como siempre De momento Que son 4 Pues 1 2 3 4 Ok Y esto Se va a la porra Las granadas Que no están disponibles En primera oleada Pero ahora sí Es que ahora tenemos Vale Tenemos 3 3 posiciones Vale Entonces vamos a lanzar Daudetes Lo primero Para esta fila de aquí 2 4 5 Pues 2 4 Y 5 Entiendo que Cuando no Es esto Granada es a partir De estos sectores Vale Aquí pone NA Nada A partir de estos sectores Vale Tío Vale Tío Vale Tío Vale Cuando tiren Desde Granada Cuando haya gente En Granada Bajará La defensa Vale La Granada Actúa contra la defensa Vale Ya está Ok Y ahora por los sectores De De los de abajo Que hay 5 Pues 1 3 5 4 4 5 4 4 Estos se van a mover Vale Pues vamos resolviendo De impacto Solo tenemos 1 Contra 2 No ocurre nada Este se va a mover aquí Y estos se van a mover Aquí Listo Y vamos ahora ya A resolver El El resto de historias Gente que tenemos que Sacar de aquí Y no tenemos comida Hacemos aquí un drama De cojones Me voy a gastar Uno de estos Estos se quedan Cero por cierto Para sacar 2 Estos 2 Vienen para acá Y vamos a empezar a disparar Aquí como nos lo gusta Cuando tengamos la ametralladora En vez de hacer una acción De fuego contra los alemanes Se puede utilizar la ametralladora Si estuviera reparada Con 1 a 3 Nos cargamos 3 tíos De 4 a 6 Nos cargamos O sea Neatralizamos 3 tíos De 4 a 6 Nos cargamos 3 Y podemos gastar Suministros Para añadir Más 2 al dado Pero una vez Usada Se atasca Si o si Hay que volver a repararla Entonces Sus cosas Vamos a empezar a disparar Vamos a disparar A este tío de aquí 4 Palma Segundo tío de aquí 4 Palma Este no puede disparar A nadie Este me lo tengo que quitar De aquí Como sea Y ahora tenemos La ametralladora Disparo 2 Si disparo Porque a estos Relevados Son 3 1 2 Y que si Voy a quitar Uno de estos Y esto Arrastra Para mostrar El Número Y ahora tengo que lanzar Un dado Un 5 Que han sido aquí todos Yo creo que es porque A uno de estos Tengo que lanzar el dado Y entonces me voy cargando Yo creo que antes Lo he hecho mal Vamos 5 Uno me lo cargo 5 Se salva 2 Uno rompe Creo que va así Es que tampoco me queda muy claro Lo de la ametralladora Lo de lanzar el dado Vale Si es por cada Por cada impacto Que hayas hecho Tienes que hacer El chequeo De sector Vale 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 Lanza un dado Y chimpum Chimpum Vale 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 Y el tercero Y con esto Elimino una ficha de daño Desbloquea cualquier ficha Pues Reparamos la ametralladora Ok Y este vuelve Y este vuelve Vale Comprobación de Moral Y de cosas Todo bien Todo en orden Esto se queda en cero Ni sube ni baja Un insecto rojo Vale Si están los seis Esto sube Si sube uno más Estoy fuera O sea que Ojito Añado dos fichas De patrulla Uno en el Uno Y otro en el Seis Y Y Y Y Sin Pum Esto es Esto es Correcto Esto es Correcto Y lo pasamos Al día siguiente Me duele el cerebelo. Ronda 8 del asedio 1. Creo que no me dejó nada. Broma moral. Ni nada raro. Piqui 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 piqui. Ronda 2 del asedio 1. Vamos allá. Nieve. Añade una carta de desesperación al mazo moral alta. Añadimos. Entonces cogemos estas fichas y las metemos en la bolsa de impactos. Ya estoy muerto. Vamos. Estoy muerto ya. Vale. Hay que meter fichas de fallo a Cholón para no que no te pase esto. Definitivamente. Porque las fichas de aviación se sacan de la bolsa cuando se utilizan y se ajusta a valor el clima. Resuelve las cartas tremendo. Toma las nosetas de aviación y meterlas en la bolsa de impactos. Vale. Toma y resuelve el número de fichas de la bolsa de impactos. Igual el número más alto elevado no cubierto. Bueno. Son tres. No. Todavía sigo vivo. Todavía sigo vivo. Porque saco tres. Que son las únicas tres fichas que hay. Que es. Herir a un defensor. Bueno. Estos dos. Se van. Uno al dos y otro al tres. Afectamos aquí. Estas se van fuera. Y aplicamos la noseta de artillería. Que es. Muy marcador en el taller. Muy despacio a la derecha. Y colocamos este en el azul. Se alcanza una ficha de artillería alemana coloca la ficha en cualquier espacio numerado que muestre el símbolo de artillería. Vamos a completar la fila amarilla primero. Vale. que esto vuelva a la bolsa. Pues poco voy a durar. Porque si la siguiente tengo que sacar cuatro. A veces que me cargue de estas. Vale. Y ahora sacamos cinco tíos. Unos tres cuatro cinco tíos. Uno. Cinco. Y estos dos se van arriba. Y este se va aquí. Y ahora empezamos a tirar lados. Por este de aquí. El uno. No se mueve. Guay. Los cinco de abajo. Tres unos nada. El tres. Y el cinco. Y estos hacen. Cuatro y seis. Nada más. Correctísimo el bingo. Bueno. La ciudad de mierda también nos beneficia. Vale. Impactos. Tenemos. Dos. Contra dos. Naidan. Vale. Pues nada. Impactos. Impactos. Son dos. Nada. Y mover. Este se mueve aquí. Y este se mueve aquí. Listo. Estos pasan aquí. Y empezamos. Es que estoy sin comida. Pero es que tengo que intentar coger algo de por algo. Al si hay suerte. Si me voy a gastar otro de comida. Me voy a llevar estos dos. Y dos que se van a descanso. Que van a ser estos dos. En Hane y en Hane. Dos a reparar. No. Estos dos a reparar. Y aquí todo el mundo a disparar. Pues empezamos. Neutraliza. Se lo carga. Y este no hace nada. Y ahora disparamos ametralladora. Primer disparo. Que son. Tres impactos. Este un cinco más. Este otro cinco y más. Nada. Y estos dos. van a disparar aquí. No, no. Estoy haciendo bien. Sí. Tres impactos. Tres impactos. Vale. Y el tercer impacto. Del primer disparo. Cuatro. Cada cinco más. No es nada. No me lo cargo. Y me cargo otro de estos. Y el segundo disparo. Pues me cargo dos. Que pueden ser. Estos dos. Del nivel cuatro. Y también. Fuera. Estoy sin ametralladora. Estoy jodidísimo. Vale. Y con estos reparos. Con estos dos. Vamos a reparar aquí. La moral no me afecta. Sí, sí me afecta. No tengo suministros. Así que. Moral baja. Esto sube. Esto sube. No tengo el medio sector uno. Pin, 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 pin. Pues toma dos cartas de moral baja. Y resuelve dos. ¿Está pegado? Sí. Está. Entra. Estamos en el asedio. Uno. Oyer a un defensor. O retiro una ficha de entrega. Del depósito de suministro. Situado más a la derecha. Como esta no la puede aplicar. Eremos a un defensor. Que se va. Al número. Uno. Pues nada. Esto va aquí. Movemos. Al nuevo. Y entramos en el asedio. Dos. Entramos en el asedio. Dos. Sacamos carta. Nieve. Esto sube. Bajamos dos. Los niveles de defensa. Bueno. Ya estoy jodido. Vale. Hacemos lo de la aviación. La ponemos a la bolsa de impactos. Meneamos. Sacamos dos. Bajamos uno en la moral. Y bajamos otro en la moral. Hemos resuelto los en la moral. Hemos resuelto los en la aviación. Piqui, 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 piqui. Ok, ok, ok. Pues esto está. Y sacamos seis tíos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Va. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Empezamos a tirar dados. Cuatro por los de arriba. A tope. ¿Qué más? Los de abajo son cinco. De un en uno. Al tres. Aquí ya lo ponemos de pie. Al cinco. Al seis. Aquí. Al dos nada. Al tres. Este de aquí. Y abajo. Al dos nada. Al cinco. Al seis. Al tres nada. Y al dos nada. Vale. Ataques. Son muchos. Tres, cuatro, cinco, y uno seis. Estos también dos. Seis menos dos, cuatro. O sea, estos tres fuera. Pues ya tenemos aquí el grama montado. Porque una vez que hayan atacado. Los que se mueven se meten aquí. Y este se mete aquí. Estos dos pasan aquí. No tengo suministros. Tengo estos dos para atacar. Y de hecho este no puede meterse a disparar. Así que voy a bajar en uno la moral. Y voy a meter a dos más. Si bajo más la moral. Pierdo un defensor. Pues nada. Pierdo un defensor. Curo, curo. Luego lo vamos a hacer. Disparo, disparo. Al sector tres. Me cargo dos. Tiro un dado. A cinco más. Me cargo otros dos. Se ha jodido la ametralladora. Y estos van a empezar a curar. Curamos dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y estos se quedan libres ahora. Por el momento dos, uno. Y estos bajan. Esto lo puedo meter. Bajan. Y ahora le meto al tres y al tres. Resuelto, resuelto, resuelto. Moral. Toma cuatro cartas de moral. Baja y resuelve tres. Uno, dos, tres, cuatro. En el serio dos. Toma dos dosetas de la bolsa. Esta no. Se me han pegado, coño. Aumenta un nivel de esto. Que me dé. Y lo ha seguido dos. Mueve todos los pacientes de la sala de espera dos niveles abajo. Mueve todos los pacientes de la enfermería un nivel hacia abajo. Mueve el marcador de suministro un paso a la derecha. Si estás en el turno 11, toma dos dos losetas de la bolsa de impacto en su lugar. Y si no puedo resolver la carta, tengo un genuino a la loseta de la bolsa de impacto y resolverla. A ver, mueve el marcador de rendición y espacio hacia arriba. Esta no la puedo utilizar, pues si no palmo. Mueve todos los pacientes de enfermería un nivel hacia abajo. Si no esta carta, si escoge esta carta, pero no puedo resolverla. Si puedo resolverla. Esta no puede bajar más. Y baja. Tengo que resolver tres. Mueve el marcador de suministro un paso hacia la derecha. Si estás en el turno 11, toma dos losetas de la bolsa de impacto en su lugar. ¿Vale? Y esta mueve todos los pacientes de la sala de espera dos niveles hacia abajo. Y ya está. Y te resueltas. Y esta vuelve. Y por cierto, dos de aquí de antes. Pues seguimos... Ah, y sacó tres tíos. De patrulla. Los últimos tres. En el cinco. En el uno. Y en el tres. Y no me quedan ya más tíos aquí. Ah, y esto era... Nivel rojo. Con lo cual perdía otro tío más. Y esto seguía bajando. Vale. Defensores sanos me siguen quedando. Así que esto se mantiene. Pasamos al 10. Madre mía. Es que no sé qué voy a hacer porque... Es que no tengo nada. Pero bueno. Nubarrones. Muevo el marco de la arteria dos niveles a la derecha. Uno. Y dos. Pin. Y pin. Metemos estos dos aquí. Y sacamos cuatro. Y no hay cuatro. Ahí trae solamente. Con lo cual subía la rendición. Si no teníamos suficientes. Si lo hemos estado haciendo tienes que sacar más losetas. Resube las dos losetas que he pedido tomar. Y mueve el marco de bendición. Espacio hacia arriba. Rendición incondicional. Perdemos la partida. Madre mía. Pues esta ha sido la partida de la fortaleza de Egra. Aunque di la opinión en el directo. He preferido venirme aquí. Y dar la opinión más descansada. Que estaba ya en el vídeo un poquito saturado. Después de casi tres horas. O más de tres horas de vídeo. Aunque lo que habéis visto en la versión editada. Y más reducida. Para que no sea tan pesado. El juego me está gustando bastante. Pero tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Y tiene un manual que no ayuda. Tiene una estructura malísima. Aparte de ciertas ratas que pueden llegar a confundir. Pero la estructura no ayuda para nada. Y tampoco tiene una hoja de ayuda. La parte de atrás del libro. Viene algo que se supone que es una hoja de ayuda. Pero a mí no me ayuda para nada. Sería imbécil no lo sé. Pero como digo el manual. Tiene una estructura malísima. Y no te aclaras mucho a la hora de jugar. Porque te puedes leer el manual entero. Y como el juego tiene diferentes fases. Y van cambiando las reglas. Tú te lees el manual entero. Y no te vas a enterar de nada. Vas a empezar a jugar. Y tienes que empezar. Pasito a paso. Eso provoca también. Que no eres consciente de las acciones que estás haciendo. Qué consecuencias van a tener. Porque tú dices. Vale. Me pongo a jugar. Hago esas acciones. Y me voy a por comida. Y hago esto. Pero luego te vas dando cuenta. Que te conviene coger suministros. Y buscar en la nieve. Y arreglar cosas. Porque después va a venir la fase de ataque. Y te van a atacar. Entonces tienes que tener las cosas reparadas. Y eso te cuesta verlo en las primeras partidas. Como digo. El manual no ayuda en ese sentido. Así que requiere de varias partidas. Hasta que coges todo el ritmo del juego. Y vas viendo las consecuencias que tienen tus actos. Una vez que has superado el aprendizaje de reglas. Y ya conoces el juego. Lo suficiente para dejar a un lado el manual. Empiezas a disfrutarlo. Y te das cuenta de que realmente no es tan difícil. Porque al final es seguir una secuencia. Todo el rato tipo Robinson. De fase de mañana. Saco la carta de evento. Resuelvo la carta de evento. Cojo mis soldados. Gasto suministros para recuperar soldados de rondas anteriores. Y me pongo a hacer acciones que después se resuelven secuencialmente. Primero la zona 0. La 1. La 2. La 3. Fase de moral. Y chimpun. Eso en principio no tiene mayor dificultad. Pero todas esas pequeñas reglas. Todas esas variaciones que tiene el juego a medida que va avanzando. Es lo que hace que sea un juego difícil de aprender. Pero como digo. Una vez superado eso. Empiezas a disfrutar del juego. Y te vas dando cuenta de que no es tan difícil. Pero si es un juego muy exigido. Porque es un juego que tiene un montón de acciones que hacer. Y aunque te dé la sensación de que tienes un montón de soldados. Un montón de defensores. De fichas. El hecho de gastarlas todas. Significa que después tienes que gastar recursos. Para recuperarlas. Para poder hacer acciones. En el siguiente turno. Entonces tienes que estar ahí balanceando. Cuál es uso. Qué voy a hacer este turno. Necesito más soldados o menos soldados. Y se vuelve como digo muy exigente. Porque son un montón de acciones que hacen. Y muchas cosas a tener en cuenta. Para a futuro. No es para salvar el culo en esa ronda. Como pueden pasar en otros muchos juegos de este tipo. Que vas salvando el culo en esa ronda. Y bueno. Ya veremos a ver qué pasa en la siguiente. Aquí ya tienes que ir planificando. Cosas para el final del juego. Para cuando vengan los ataques. Tener los suficientes suministros. Y intentar en todo momento tener la moral relativamente alta. Para conseguir cartas que te beneficien. Porque como tengas la moral baja. Y empiezas a conseguir cartas que te penalicen. El juego se puede volver muy cuesta arriba. Mola que hagan juegos en solitario. Que sean complejos. Que sean juegos largos. Que no sea el típico jueguecito de cartas pequeño. Que también está muy bien. Que lo disfruto un montón evidentemente. Pero mola que sean juegos grandes. Para ser jugados en solitario. Y que no sea un juego multijugador. Con adaptaciones a solitario. Es un juego pensado para ser solitario. Es un juego grande. Es un juego complejo. Pero tiene la ventaja también. De que lo puedes jugar en cooperativo. Con otra persona. Con tu amigo. Con tu pareja. Con quien sea. Y sentarnos los dos ahí a pensar. Cómo resolver el juego. Más de dos personas quizás sería mucho. Pero hasta un par de personas. Podían jugar el juego perfectamente. Así que como digo. El juego me está gustando bastante. Hay que darle muchas partidas. Para disfrutarlo bien. Para sacarle todo el juego. Al principio es un poquito tedioso. Pero una vez superado eso. Yo creo que lo puedes disfrutar mucho. Si os gustan este tipo de juegos. Temáticamente está muy bien llevado. Porque no es cambiar cubitos. Por otra cosa. Ahí está. Para conseguir más cubitos. Todo tiene un sentido. Conseguir los recursos. Para conseguir los soldados. Para hacer acciones. Pero tengo que ir a por los recursos. Atravesando el terreno. Y hay patrullas. Y me atacan los enemigos. Y vienen los bombardeos. Creo que está muy bien hilado. Se compara con el Robinson Crusoe. A mí personalmente me gusta más el Robinson Crusoe. Me parece más cachondo. Menos serio. Menos seco. Pero este está también muy bien. No sé si va a tener un problema de rejugabilidad. Es siempre lo mismo. El juego no tiene grandes escenarios. Tiene cuatro cartitas. Que te marcan una serie de objetivos. Pero no tiene un libro de escenarios. Y que te modifiquen el juego sustancialmente. Con lo cual no sé si va a tener un problema de rejugabilidad. Le tengo que dar más partidas. Vosotros si habéis dado muchas partidas. Dejádmelo en los comentarios. Si creéis que el juego puede tener un problema de rejugabilidad. Así que como digo. El juego pues me está haciendo bastante gracia. Una vez superado ya el drama de las primeras partidas. Y ya vas jugando más ligero. Y todo más fluido. Se disfruta bastante. Y su mayor pero. Como he dicho al principio. El libro de reglas. Que no ayuda a esas primeras partidas. En fin queridos niños. Que si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribiros al canal. Y compartidlo con todo el mundo. Que nos viene fenomenal. Fenomenal. Y haceros mecenas del 221B. Nada más majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!